Bueno, buen día a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en Habla Magna, después de tres años, en el formato únicamente visual, como todos recordarán, a partir de marzo del año 2020, con la pandemia instalada, suspendimos la actividad presencial y nos manejamos únicamente por Zoom. Así que hoy retomamos el ciclo de Ateneo para empezar este 2023, por un lado, y bueno, hacemos como nuevo la modalidad índida, así que a todos los que están escuchándonos y viéndonos desde otros lugares, desde otros hospitales, también bienvenidos, y van a poder participar a través del chat, vamos a estar mirando para que todos puedan aprovechar la actividad. Bueno, para empezar este año, tenemos un servicio del hospital, que es el servicio de paracetología, el doctor Aze nos va a contar un poco acerca de la presentación, y bueno, después tenemos otros médicos del servicio que nos van a contar su experiencia en el tema. La idea es que seguramente va a haber preguntas y va a haber detalles que quieran saber, porque estamos en el servicio de paracetología, siempre está trabajando en esos centros de referencia, en toda la patología que ellos manejan, así que seguro que hay preguntas y cosas que quieran preguntarles, así que los tiempos van a ir manejando ellos. Y bueno, vamos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que es un acontecimiento volver a tenidos presenciales, es un momento de reflexión por lo que nos pasó. Y bueno, parte de lo que nos pasó, vamos a contar. Es un servicio que tiene un nombre que dice parasitología, pero vamos a preguntar algo que no tiene nada que ver con los parásitos, digamos, pero tiene un comportamiento muy similar a los parásitos. Y básicamente lo que queremos mostrar, o lo que yo quería mostrar principalmente, es como a partir de una observación de un paciente, generamos una idea de investigación en un proceso que lleva varios años. E intentar mostrar que el hospital lo puede hacer y que con altísima calidad estamos trabajando para dilucidar una enfermedad básicamente abandonada, donde los diagnósticos son malos y donde hay mucha incertidumbre cuando uno quiere hacer un diagnóstico especialmente en un recién nacido. Y empezamos a ver pacientes que eran diferentes a lo que se venía describiendo y queremos remarcar los momentos de reflexión en esta historia que nos llevaron a producir conocimiento que está generando un movimiento importante a nivel mundial. Básicamente, primero contarles qué pasa con la ciflis, digamos. Todos saben que la ciflis está en aumento y podemos pasar la diapositiva. Ahí va, ahí va. Estos son datos nacionales, digamos. ¿El pultero puedo marcar? Sí, sí. Básicamente hay un aumento en los estudios de tamizaje. Acuérdense que en general se utilizan pruebas no treponémicas y las pruebas no treponémicas son inespecíficas, con lo cual siempre hay que validarlas, pero básicamente todos los datos se basan en el estudio por pruebas no treponémicas. Básicamente, fíjense que la población joven es la población que está presentando más alta tasa de prevalencia. Esto fue aumentando con el correr de los años, esto es embarazadas y esto es cantidad de estudios y esto es embarazadas. Hay datos hasta el 19 por cuestiones obvias, digamos. Y que la tasa de recién nacido de transmisión cada mil nacidos vivos viene estable y en aumento a lo largo de los años. Tener 1.5 cada mil es un montón. La tasa de control definida a nivel internacional es menor a 0.5 por mil. Entonces estamos muy lejos de ese nivel para ver un control. Y que esto va aumentando. Esta caída que hay acá, que es 2020, es por la pandemia, digamos, por tema del superregistro, ¿no? Que estamos mejor. ¿Sí? Pero sí. Y a nivel país, digamos, las tasas son básicamente similares, con un total país de 1.67 cada mil nacidos vivos. Es una tasa altísima. Próxima. Y esto está pasando, digamos, está acá, pero esto sigue así. Y esto está pasando en todo el mundo, digamos. Básicamente, es un problema a nivel mundial. El aumento de la reactividad para pruebas no telefónicas. Próxima. ¿Y por qué está pasando esto? Básicamente porque uno de los grupos que más está generando infecciones, y esto no es discriminatorio, pero son los pacientes que han perdido el miedo al HIV. Han perdido el miedo al HIV, no se utilizan los métodos de barrera, por lo cual esto ha aumentado todas las tasas de infecciones de transmisión sexual. Y esto ha producido el pico de transmisión de sífilis y de otras cosas. Por ejemplo, en Guanareas. Próxima. Y hace muchos años, digamos, empezamos. Un dato de color. Acá está Pablo Lapuncina, no sé si lo conocen. Pablo hoy es el jefe del departamento de genética del hospital La Paz en Madrid, y ha estado acá haciendo cosas, digamos. En esa época nos juntamos y básicamente fuimos al archivo y rescatamos criterias clínicas del hospital. Y hicimos un primer reporte sobre sífilis congénita en el hospital. Esto es del año 94. Por más parte de la historia, digamos. Pero bueno, yo sigo haciendo el mismo con el doctor Freire. Entonces, acá describíamos los casos y ya planteábamos que el estudio del líquido separado requerido no aportaba mucho para el manejo de los pacientes. Próxima. Y volvimos a apuntar los datos hace poco y lo publicamos nuevamente. Esto es del 2022. Y básicamente los números son iguales y las presentaciones son iguales. Próxima. Pero básicamente lo que marcamos son dos picos. Estos son los pacientes de los 90 y estos son los pacientes de los 2010. Donde hay dos picos en la incidencia de casos acá en el hospital. Que coinciden con los picos de incidencia de sífilis congénita. Y que básicamente, como acá somos un hospital que no tiene maternidad, la mayor parte de los pacientes no son los sintomáticos. Son los que llegan con complicación. Son los que se escaparon a todos los controles previos que se puedan hacer. Próxima. Entonces, básicamente, a partir de esto... Bueno, andá pasando. Estas son las lesiones de los... Siempre les gusta... O sea, dientes de... De Hatchington. Yo siempre pensé que era mentira. Que Hatchington solo había visto. Hasta que los empezamos a... Y vemos pacientes con lesiones claras, múltiples, a nivel óseo, a nivel de mucotas. Y de piel. Próxima. Y básicamente, empezamos a ver pacientes con sífilis adquirida donde no nos cerraba la vía de transmisión congénita. Y nos pusimos a reflexionar y a trabajar con estos pacientes y esto es lo que les vamos a presentar a continuación. El doctor Moscatelli, ampliamente conocido. Bueno, es un placer arrancar los seminarios de nuevo. A ver, la paso si querés yo. Yo digo porque sé cómo doy la mano. Esto ya lo presentamos nosotros una vez, pero no para ver qué tiene. Sino para presentarlo rápido, para un punto de partida del trabajo que hicimos después. Y la idea era presentar un caso que no hay discusión alguna que la vía de contagio era no sexual. Y o qué es lo que queremos presentar. Este nos disparó a hacer el artículo que publicamos hace poquito. Es un paciente de dos años que viene con la típica lesión a dermatología, con condiloma plano perianal. Y bueno, y tenía también lesiones en las palmas. Bueno, lo ve de dermatología, perfecto. Le piden la cirugía para sífilis, para HIV, porque son las dos cirugías que hay que pedir ante una... Ante un condiloma plano, como antecedente que es muy importante, que tiene dos hijos, los dos embarazos perfectamente estudiados, todo negativo. Así que teníamos el dato que a veces nos falta de serologías negativas. Y lo único dentro del resumen de todo lo que se habló durante la internación es que la madre, cuando vio que se estaba planteando el tema del abuso, desconfió del novio de la cuidadora, el cual nunca en la vida había pisado la casa ni había visto a los chicos. Pero bueno, es como que se le metió en la cabeza el tema del abuso y la madre, bueno, empezó a, obviamente, a pensar de dónde podía venir. Entonces eran las lesiones que tenía, tenía perianal en la base de escroto y base de pele, y tenía lesiones también en la mano. Todas estas lesiones, hay que acordarse, te contagian, con lo cual, esto está mal. Bueno, por lo menos que sirvan. Esta es la foto, pero está mal. No nos podíamos poner los guantes, pero no podemos tocarlas directamente por contagio. Bueno, a partir de ahí lo que se hizo, como hacemos en todos los pacientes, es estudiar todo el grupo familiar para ver de dónde viene. Toda la familia, lo que estaban, eran viviendo en un mismo terreno, en distintas casas, y obviamente lo que fuimos es a estudiar a todo el grupo que estaba en contacto con el paciente. Y arrancamos con mamá y papá. Bueno, el embarazo dio negativo, le repetimos a la madre, dio negativo, dos veces le hicimos a la mamá, al papá dio negativo, dos veces, y dio negativo. O sea que no hay discusión alguna que papá y mamá eran negativos, y obviamente que íbamos al hermano. El hermano dio positivo y se internó en la cama de al lado. Nosotros empezamos la medicación de los pacientes endovenoso, porque hasta ahí, hasta que teníamos el resultado de papá y mamá nuevo, sospechábamos un congénito. Es una cuestión que no encontramos un foco de abuso, por eso se dio endovenoso. Si ustedes después leen un poco el artículo, se van a dar cuenta de por qué, si es un adquirido, le tenemos que haber dado intramuscular. Bueno, lo que se estudió también es a los abuelos maternos, donde también dieron negativo, que vivían dentro del mismo terreno, y también se estudió a los píos y al primo. En un momento, tanto de color, en un momento la madre, el primito de ocho años, sospechó del primito, porque le insisto, cuando uno mete en la cabeza la palabra abuso, empieza, la máquina empieza. Y la mamá es como que vio que el primito le tocó el písto al hijo, bueno, y sospechaba también ocho años. Todo negativo, o sea, no había lugar donde encontremos dónde era. Obviamente que fuimos a estudiar a la cuidadora, 17 años, y la cuidadora dio positiva. Y a partir de la cuidadora, estudiamos al novio, y obviamente dio positiva. Cuando vimos, repito que el novio de la cuidadora lo sacamos de escena, porque jamás tuvo contacto con el paciente. Cuando revisamos a la cuidadora, encontramos en la base de la lengua, lesiones compatibles con secundarismo. Y lo que refería era que era costumbre, la típica gran chupete, cuando se le caía, chuparlo y volvérselo a poner la boca. Como dato del seguimiento, la madre concurre después de un tiempo del alta, alrededor de dos meses después del alta, viene con un brote. La madre, repito, era dos veces negativa, claramente negativa. Y la madre viene con un brote, ¿sí? Obviamente que el brote ese era 100% asumible por sífilis, así que le repetimos nuevamente a papá y a mamá. Y la mamá dio positiva, ¿verdad? La mamá se contagió a partir de los hijos. O sea que el foco principal fue la cuidadora. La cuidadora, que nos explicó cuál es la conducta, contagió a los chiquitos, y la mamá se contagió de los chiquitos. Y el padre siguió dando negativa. O sea, no había una discusión en ese tema. Bueno, le dimos benicidina a Kevin Santirin a una dosis, que es lo que corresponde, porque es una temprana, ¿sí? Y la madre respondió perfectamente, porque la tratamos del acto, de inmediatamente después infectarse, negativizando tanto la treponémica como la no treponémica. Ambas tienen negativa. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue, bueno, vamos a buscar a todos los pacientes nuestros, que siempre decíamos que eran por contacto no sexual, y decidimos publicarlo. Y esto es lo que queríamos mostrar, porque nos sorprendimos. Si bien es sesgado, porque es un servicio en el cual, como decía Jimmy, viene ya con las lesiones, no vamos a ver mucho asintomático. Lo que nos llamó la atención es que todos los pacientes con sífilis que teníamos adquiridas, 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 la mayoría fueron no sexuales, por definición, ¿sí? Esto es todo lo que hicimos, en resumen, para tampoco no aburrir, lo que se hizo fue del 2004 al 2019, y en todos los casos tiene que dar claro que se hizo absolutamente todo lo que corresponde para descartar abuso, dentro de lo que hay, ¿sí? Y se pudo hacer todo en todos los pacientes. Los que teníamos dudas no se incorporaron al estudio. O sea, que estos fueron 24 pacientes, claramente, por contacto no sexual. Bueno, si nos fijamos en las lesiones, son las lesiones que podemos mostrar en los papers de congelitos, porque las lesiones son de secundarismo. Y lo que veíamos en la gran mayoría es lo de siempre, que son los condilomas planos en la región perianal. Tomo 30 segundos, porque parece que insistimos siempre en lo mismo cada vez que charlamos del condiloma perianal. El condiloma perianal es un secundarismo. No es un chancro, no es una lesión primaria. Lo que pasa es que como sale perianal, da la impresión que es sexual el tema. Obviamente que puede ser secundario un abuso, porque el contagio es independiente. Si es adquirido, congénito, por abuso, es independiente, porque la lesión es secundaria, porque se dan zonas de roce y zonas húmedas. Por eso se dan esas zonas, no es que es porque es sexual. Entonces no se le tiene que poner el rótulo de sexual por el hecho de ser perianal. Esto tiene que quedar más que claro. Porque de la misma manera la madre se brotó. Y es un secundarismo como es el secundarismo del condiloma plan. Y lo que les iba fueron las lesiones en piel, que es lo más característico. Los pacientes, algunos que tuvieron más de un síntoma, obviamente, como justamente el caso índice, ninguno tuvo lesiones compatibles de chancro. No hubo uno, porque si tiene compatibles de chancro, ese obviamente queda fuera, queda fuera del no sexual. Lesiones óseas y fondo de ojo, que es más característico del congénito, pero la puede tener un adquirido, ninguno tuvo. Y en el laboratorio, un paciente solo tuvo un sedimento alterador, que es el hermanito, este que internamos, que estuvo 6 años con protinuria. Hizo como complicación la glomerulofritis, y tuvo 6 años de protinuria. Queda claro que, por definición, todos estos pacientes, las madres eran negativas del embarazo. Yo no lo aclaré, porque está claro en el artículo, pero por las dudas. Bueno, esto lo pongo todo junto, pero para que se entienda todo lo que se hizo. A todos los pacientes y todos los familiares se les hizo la detallada anamnesis, el examen físico, y a todos se les hizo el informe psicosocial. A los chiquitos se los hizo en sala de juego, pero a todos, todos, todos tienen el papelito donde la evaluación multidisciplinaria dice que no es abuso. Eso tiene que quedar claro. Porque no es que nosotros creemos, nos parece, que no es, no, no, no. Acá se hizo todos los estudios que correspondían que tenemos a mano. Y algo que sacamos, porque era muy largo, que era todo un poco el esquema de todos los familiares estudiados, que fueron como 124 familiares estudiados a partir de estos 24 casos, es que también de todos los 24, solo dos papás eran positivos. Los otros 22 eran negativos. Y esto lo aclaro porque en todas las guías del mundo, claramente, el noventa y pico por ciento de los casos de abuso son por varones. Entonces, esto es otro dato que refuerza más el tema del no sexual. Los papás eran negativos, los convivientes varones eran negativos. Y en el informe psicosocial, ningún paciente tuvo datos acerca de abuso sexual. Lo que sí se hizo es un seguimiento, y en el seguimiento tampoco apareció. Tenemos pacientes seguidos con 10 años. Porque a veces también es real que lo que uno ve es que al principio lo tomamos como no sexual, y después de unos años, en los informes siguientes, hablan, se expresan y dicen cosas que terminan dando el dato de ser un abuso. Pero en este caso no ocurrió en ninguno de los pacientes. Entonces, como conclusión del artículo, es, bueno, lo pongo todo, pero lo digo en general, es que hay, a ver, el concepto es, hay que pensarlo. Y acá queremos ser claros. Porque más de una vez que damos la charla, parece como que nosotros creemos que todo es no sexual. Nunca dijimos eso, ni lo vamos a decir, es una locura. El concepto primario es que sífilis en pediatría es descartar abuso hasta que se note lo contrario. Eso es indiscutible. Nadie va a discutir eso. Ahora, tenemos que pensar la vida no sexual. ¿Por qué? Porque si todo paciente que ingresa con sífilis lo vamos a activar en el protocolo de abuso, desactivarlo no es fácil. Entonces, activarlo es levantar el tubo y generar un caos que después no se desactiva tan fácil. Además, ponerle el rótulo a ciertos familiares a dedo, que muchas veces pasa, para mí está, nosotros lo hemos escuchado, para mí es, ¿cómo para mí? Esto no existe. ¿Qué es esto para mí? ¿Es del papá? Eso no corresponde, como médico no corresponde. Entonces, hay que pensarla porque las condiciones sociales y de vida que tenemos en Argentina dan para pensarla. Ese es el tema. Porque no les voy a andar enseñando a ustedes cómo viven los pacientes que vemos acá. Entonces, hay pacientes que viven, comparten la sábana a cinco personas, la toalla, los utensilios de comida. O sea, viven en condiciones malas. Esto es fácil, entonces, de contagiarse. Y por otro lado, no nos vayamos para el otro lado, que es lo que decimos siempre. Tampoco nos vayamos para el otro lado. Ahora que instalamos, este es el primer artículo de una serie grande de no sexual. Pero ahora que nosotros tratamos de instalar esta vía, tampoco irnos para el otro lado. Empezar a pensar que son todos no sexuales y dejarlo... Siempre lo primario es proteger al paciente, pensar en un abuso, pero antes de activar todo el sistema, bueno, tratemos de hacer un informe primero, ver qué pasa. Al paciente se lo puede internar, evaluarlo sin necesidad de activar un protocolo de abuso. A eso es lo que vamos. Digo, porque después es muy difícil sacarlo de ese pozo. Muy difícil. Hubo pacientes que han estado internados muchos días por el tema que hasta el juegue no diga, cuando claramente eran homosexuales. A eso es a lo que vamos. Y ahora, Luciana García, va a seguir. Hola, ¿qué tal? Bueno, en un grupo de pacientes, algunos de los cuales estaban en el estudio retrospectivo que comentó Guille antes, y en ese momento estábamos en el servicio empezando a hacer técnicas de biología molecular, bueno, nos planteamos, ¿por qué no usamos esas técnicas de biología molecular? Para tratar de arrojar un poco de luz a estos escenarios complejos, de sífilia adquirida no sexual. Entonces, lo que se hizo fue estudiar seis casos índices de pacientes con sospecha de diagnóstico clínico y estudiar a las familias, ¿no? Son cinco familias, en total fueron 50 integrantes que se estudiaron. En ese proceso de estudio, nos fijaron ocho adultos con sífilis y otros seis pacientes pediátricos también con sífilis que convivían, digamos, con los casos índices. En estos pacientes lo que se hizo, perdón, me adelanto. En estos pacientes lo que se hizo fue tomar muestras de hisopado y de sangre para técnicas de biología molecular, como la PCR en tiempo real, y también, junto con el INVIRS, estudiamos lo que es secuenciación multilocus, o sea, se estudian varios genes buscando variantes y una secuenciación para tratar de buscarle un perfil genómico a estos hallazgos de treponema. Bueno, de esos 18 pacientes incluidos, en 15 teníamos hisopados. De los hisopados, las lesiones 13 fueron positivas por PCR y esas fueron las muestras que fueron llevadas a secuenciar. De esas muestras, se pudieron tipear 11 muestras, 10 completas y una en forma incompleta, o sea, teníamos alguna de la información genómica y cuando volvimos, volcamos esa información a los familigramas de las cinco familias, fuimos a detectar que, por ejemplo, en la familia A había dos pacientes, los que tienen numeritos en los casos índices, que tenían una cepa que se llama nipples de treponema pallium y con este perfil de secuencia, que coincidía con una prima que estaba bajo cuidado de la misma mamá. Y, por ejemplo, en la familia C, la mamá era la única persona positiva para sífilis y la hija compartía también la misma cepa de treponema pallium. Hubo un caso en el que los dos padres fueron negativos, por lo cual no hubo con quién comparar esta paciente, este caso índice, y en otro caso también coincidió con que este es el único varón que es positivo de estas cinco familias y que comparte el mismo perfil genómico con el niño en cuestión. Entonces, bueno, este trabajo nos costó mucho publicarlo, porque integra muchas cosas, pero bueno, a mí considero que es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar herramientas que están en este momento usándose para tratar de resolver algo de lo clínico, tratar de arrojar un poco de luz, como les decía, a lo que estaba pasando. Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando junto en un trabajo de colaboración con la Universidad de Washington en un estudio de epidemiología genómica que lo que busca es incorporar, o sea, si bien ya hay información sobre secuencia, así como hay de secuencia del COVID, hay información sobre la secuencia de treponema pallium, hay muy poca información sobre países como, por ejemplo, Latinoamérica y, por ejemplo, mujeres, ¿sí? Muchos de los estudios incluyen a hombres y demás. En este caso trabajamos con pacientes adultos y trabajamos en colaboración con el Hospital Muñiz, donde también reclutamos pacientes. ¿Por qué es importante, aunque estamos en un hospital pediátrico, estudiar esta población? Y porque van a ser los padres de posibles pacientes con sífilis congénita o cuidadores de niños que pueden contagiar sífilis adquiridas, ¿sí? O sea, conocer la epidemiología genómica en esas poblaciones también va a repercutir en nuestra población en algún futuro. Bueno, entonces, en estos centros se reclutaron, se tuvieron 156 pacientes, de los cuales 96 fueron reclutados, y también en ellos se toma una muestra de sangre y sopados de lesiones para PCR. Todos recibieron tratamiento y se analizaron para la técnica. Estos son resultados un poco preliminares, porque terminamos hace muy poquito del reclutamiento y el análisis. Entonces, de los pacientes tomamos sangre, se le hicieron las serologías para confirmar el diagnóstico de sífilis, y otra muestra de sangre fue traída acá al hospital, junto con el hisópado, para la extracción de ADN y el estudio de dos genes, que son el TPP-47 y Polar. Hasta ahora, hemos incluido esas 96 muestras y 24 pacientes que son controles, madres o padres de los pacientes pediátricos nuestros, acá en el hospital, para poder hacer los análisis de sensibilidad y especificidad. Cuando uno hace estos análisis, lo que tiene que tener una prueba de referencia, en este caso lo que tenemos es la serología treponémica, contra esa prueba es que nosotros podemos adjudicar el positivo con un verdadero positivo o un falso positivo. Entonces, en este corte pacientes, lo que analizamos, pudimos ver que la sensibilidad en sangre es muy baja, es cerca del 12,6%, mientras que la sensibilidad en hisópados es del 84% y del 85%. Esto, si bien ya es algo de muy común uso, la PCR, en sífilis no se aplica, por regla, aunque allá se está incluyendo en los protocolos, y en nuestro país no hay estudios realizados sobre esta técnica. Así que, bueno, son los primeros resultados que estamos obteniendo para validar la técnica de PSOE. Bueno, ustedes vieron como empezamos con una cosa que hicimos en el 94, que empezamos a juntar los pacientes, empezamos a ver cosas diferentes, publicamos lo que hacemos, y a partir de publicaciones armamos un estudio colaborativo internacional. Esto es una secuencia, y esto nos hizo conseguir financiamiento para seguir trabajando. tenemos un subsidio del Ministerio de Ciencias y Técnicas, tenemos un bioinformático en el servicio que está analizando estas muestras que estamos enviando y estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Washington, que un detalle es, Washington es el estado de Washington, no es la ciudad de Washington de Seattle. Entonces, fíjense que nosotros estamos participando dentro del consorcio mundial, que solo voy a darles un detalle, nosotros estamos incorporando la información de los pacientes incorporados en una base que se llama REDCAP, que algunos conocen de la Universidad de Vanderbilt, que es donde uno puede construir base de datos. Uno puede ver los datos propios, no los otros, pero sí puede ver los totales. Los totales en este momento están en alrededor de 100 pacientes, de los cuales más de 70 son nuestros. Somos el centro que mayor capacidad de reclutamiento ha mostrado en este estudio mundial. El estudio mundial incluye China, Malawi, Estados Unidos, etc. Entonces, fíjense lo que uno puede hacer desde un pequeño lugar donde uno tiene capacidad de reflexión. Lo que yo quiero introducir en este Ateneo es que reflexionando, uno puede hacer medicina traslacional. Esto es lo que se llama medicina traslacional. Desde una pregunta de un paciente le busca soluciones para mejorar los diagnósticos con los que contamos actualmente. Ya tenemos los primeros resultados de la secuencia. Esto se llama secuenciación masiva. Se pone en un equipo donde hace toda la secuencia de el treponema. Novedades con el treponema es que el treponema hoy actualmente se puede cultivar. Esto de que no se cultivaba, etc. Esto ha permitido el desarrollo de ensayos clínicos experimentales para programar nuevas drogas. Ustedes siguen, piensen de que, no lo vamos a mostrar hoy, pero con amoxicilina uno podría tratar un paciente por vía oral. Lo que pasa es que no hay ensayos clínicos. La penicilina G-venzatínica está en falta en varios lugares del mundo. Por ejemplo, Brasil tuvo una falta durante seis meses de penicilina V-venzatínica, por lo cual todos los recién nacidos fueron tratados con cetraxona. Se están publicando los datos. Nosotros tenemos pacientes tratados con cetraxona. Y hay estudios con cefaloporinas de tercera generación por vía oral para mejorar la compliance de los diagnósticos. Porque seguir tratando un paciente por vía intravenosa con algo que se podría tratar por vía oral no tiene mucho sentido hoy. ¿Por qué no se cambia? Porque no se hacen los ensayos clínicos. Al tener treponemas de incultivo, se van a poder hacer estudios experimentales. Hay modelos experimentales de congénitos en conejos actualmente en desarrollo, por ejemplo. Los primeros datos, estos puntos son nuestras muestras. Básicamente, esto es difícil de entender, pero son los distintos árboles genéticos del treponema. Y básicamente hay dos grupos. Uno es el SS-14. SS-14 es a partir de un aislamiento de una prostituta de la calle 14 de Nueva York. Y por eso se llama SS-14. Y la cédula treponema de Nicol. Entonces, estamos en estos lugares investigados. Básicamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos un bioinformático que recibe la información de la secuenciación, se compara con base de datos, y estamos buscando secuencias repetitivas con las cuales podamos desarrollar en un futuro primer nuevo para hacer estudios de PCR. Entonces, con información propia de los pacientes que están en Argentina. Y para terminar, básicamente una línea de tiempo donde fuimos haciendo distintas cosas. Ah, algo que estamos haciendo actualmente es un estudio prospectivo con diferentes materialidades para la validación de técnicas de biología molecular para sífilis y chagas con distintas maternidades en este país, tan lejanas como Ushuaia y Jujuy. Tuvimos varias frustraciones en el estudio, pero esto avanza y sigue. Entonces, empezamos con estudios descriptivos, estudios prospectivos, y trabajos en colaboración con centros de alto desarrollo tecnológico. Bueno, esto solamente, ahora queremos que nos hagan preguntas, pero solamente queríamos mostrar que el desarrollo a partir de una observación en pacientes nos permitió un desarrollo importante para responder a la problemática de los pacientes que se atienden en el hospital. Nada más, muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas. Si alguien en el Zoom quiere hacer alguna pregunta, las puede ir escribiendo en el chat. Muy bueno, Jimmy, y a todo el equipo que trabaja con la vida de Parásitos. Escucho una cosa, el desarrollo de las técnicas de biología molecular es un objetivo que a futuro reemplazar el diagnóstico, el diagnóstico que hemos dicho en la actualidad, pero no se ponían en el chat por eso, porque otra cosa interesante en el estudio de la emoción es que se confirmó realmente que el estudiador y los pacientes cercanos estaban relacionados. La segunda opción sería estar afectados por dos cepas diferentes, pero eso obviamente no se confirmó. Pero el objetivo básicamente es que se vea que sea más confiable, más rápida, a futuro, el objetivo principal es el diagnóstico de recién nacidos asintomáticos hijos de madres con un síntoma. Hoy no hay ningún método de certeza y el criterio diagnóstico es todo hijo de madre con BDRL reactiva tiene síntomas, pero sin confirmar que sepan un síntoma. Esto está produciendo a nivel de las maternidades alrededor del 50%, probablemente más del 50% de los pacientes que se los trata por sífilis asintomáticos no tengan sífilis. Esa lo cual no se está haciendo nada para aclarar esta situación. Entonces, básicamente, nosotros apuntamos a eso, estamos intentando un camino para identificar que nos permitan identificar. Con lo que hay, el sangre no es suficientemente sensible para aplicarlo, pero estamos ampliando los estudios. Otro estudio que estamos haciendo es mejorar los test serológicos. Entonces, a partir de las síntesis de péptidos o proteínas, uno puede armar de ELISA u otras cosas para mejorar el diagnóstico. Estamos trabajando con la Universidad de Santa Fe que está sintetizando fracciones para armar equipos de ELISA y ver la sensibilidad. Y ver si el INTE de IGM podría mejorar esto. Gracias. Una pregunta con respecto a los más de 7 objetivos finales es la detección de los dos de la gente sintomática. La opinación de la madre de 7 y la peor. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 El externo de los objetivos de la gente finales es la detección de la medicina sintomática de la madre de 7 y de 7 para que salga y recordar y todo. Pero cuando compararon ahí la sensibilidad y la especificidad de la muestra de la especificidad de sangre para hablar de las lesiones y las lesiones tenían que ser 85% de especificidad y 25% de las de sangre. La sensibilidad tiene que ser las dos. Especificidad. Bueno, por eso estamos trabajando. lo que hicimos nosotros es tomar el mejor escenario que son pacientes adultos con sífilis confirmado. Con lesiones o con no lesiones pero que tienen la cirugía claramente. Entonces vos cuando querés poner a punto una técnica tenés que tomar el mejor escenario con los verdaderos positivos. Estos son los verdaderos positivos. Si esto no nos da no lo podemos transferir a una recién nacida. Entonces ahora vamos por hacer las secuencias que nos permitan trabajar con pensadores más dirigidas a esas secuencias repetitivas de entreponeras. Eso es lo que estamos trabajando con la secuenciación. ¿Sí? Porque los targets que estamos utilizando no son suficientemente sensibles. Ahora, puede ser que las treponeras sean muy bajas y no las utilizamos nunca. Pero no importa. Esas son las preguntas de investigación. Por eso estamos haciendo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene una pregunta en el Zoom que es el caso que presentaron si la paciente se caminó negativizando las pruebas treponímicas. Uno de los dos hermanitos negativizó las pruebas de investigación. O sea, lo que se dio es que el caso dice que no hizo complicaciones fue el que negativizó en el transcurso del año. Y el otro hermanito que hizo la lesión glomerular y persistió seis años con daño con proteinuria, ese es el día de hoy que no negativizó. Pero lo que sí se ve es que está en un corte muy bajo. Las notas polémicas son positivas con cualquier valor. Con uno es positivo. No hay un corte. Uno es positivo. Pero claramente cuando uno ve la curva la curva se ve y bajó y hoy está clavado en dos y también está descuidada cicatriz serológica en estos pacientes. Con lo cual dejó de tener proteinuria y está en dos de RPR con una TPH estable y bueno estamos siguiendo todavía al paciente puede ser que no negativice lo que no significa que no se haya curado porque insisto arrancó con valores altos y descendió claramente con el tratamiento y bueno se estancó con dos que nosotros encontramos que eleva dos tres títulos el valor que tiene es otro tema y sí teníamos que repensar eso no pasó en ese sentido estamos tranquilos uno negativizó el otro no pero está con valores fijos. Quería preguntarle en qué medida les representó el diagnóstico de típico y no sexual en cuanto al ADN total es decir es un gran porcentaje que tienen el dato ¿entienden lo que te pregunto? Sí en el en el en el en el artículo está ahí ahí discriminamos lo que es congénito de adquirido dentro de los adquiridos más de la mitad fueron los sexuales dentro dentro de los adquiridos más de la mitad pero es un dato cegadísimo ¿sí? ¿sí? nosotros no es que vienen todos de la comunidad vienen todos muy muy cegados bueno nuestros datos es que más de la mitad fueron sexuales bueno también también tengamos en cuenta la mitad de la población que manejamos son no son adolescentes son menores ¿no? si nosotros manejáramos pacientes de 17 18 años lo más probable es el sexual pero el sexual no por abuso no han tenido sexual en este caso como la gran mayoría de los pacientes eran chiquitos bueno ahí sí o sexual o congénito o no sexual pero no no han tenido de la población sin sentir yo creo que vienen por ese dato después de todo que esto no era cultivable y justo menos tener una antigüedora las dudas que hemos tenido eternamente con que la traxón el neo estaba tratado ¿no? diría que nos también cuente cómo es esto de que sí se puede cultivar cómo son los métodos para tener un antibiograma que nos cuente bueno esto es muy reciente está haciendo a modo experimental y sobre todo para él y para el que ser y a la presentación no sé si ha llegado a hacer este antibiograma pero no es nada muy difícil son medios modificados y ambientes para el obvio pero bueno igual hay un laboratorio que lo desarrolló que se llama el doctor no es clínico lo están haciendo como te decía para propagarlo a fin de tener una gran cantidad de muestra para poder hacer las técnicas de secuencia pero no experimentar porque todo manejo información y es muy reciente gracias gracias escuchemos una pregunta más allá que por ahí pueda ser anestótico lo voy a preguntar porque el N es chico y hay muchos secos como vos dijiste pero clínicamente o por antecedente en la anamnesis en este caso fue un chupete muy claro los otros pacientes pudieron determinar la forma de contagio no sexual me estás preguntando los que no fueron no sexual si pudimos determinar la forma de contagio claro cómo se contagiar los que no eran no sexual ah bueno sí sí eso está sí sí a ver el interrogatorio vamos a arrancar el N no es tan chico el N te quiero decir el N hoy lo único que voy a dar dos vueltas son dos tres vulneraciones de uno lo cual el N es un N importante para este tipo de patologías ahora el dato exacto es imposible yo no te lo puedo decir no hay manera alguna que yo te pueda decir cómo se contagió cada uno porque no tengo forma ¿por qué? porque uno es por interrogatorio y ver qué conductas tiene la cuidadora dice que era común que haga lo del chupete vos lo tenés en el chupete y lo que y en cuanto vos querés buscarlo se murió en el ambiente no dura nada entonces por eso digo que el concepto de que se contagió porque te presté la toalla eso no es no es lo que queremos transmitir el contagio habitualmente es por secundarismo por lesiones por contacto directo con esta gestión no es que te pasase un peine o tenés esa extrema en la cabeza no es tan así pero si por ejemplo hemos tenido mamás que están en el pecho y tienen un brote como la mamá que te mostré y bueno y al succionar están succionando los treponemas que el luz te muestra el conejo también el tema del tenedor de la cuchara del mate esas cosas son directas inmediatas pero si vos me decís de los 24 que te diga exactamente cómo fueron no, no te lo puedo decir hoy es así pero porque fue tan precisa la cuidadora y encima la cuidadora no estaba cegada con todo lo que estaba cegada la madre de la internación la cuidadora tranquila no tiene idea de lo que estamos hablando y ella lo comentaba pero es algo que es muy difícil pero saquémonos de la cabeza de eso de bueno a ver si todavía no sé voy a un baño toqué el cuidador y el pasajero primero hay que recordar que son enfermedades que cuando está el secundarismo hay que tocar con guantes porque el pasajero así que por el mismo entero darle el pecho lo que sea el mismo contacto de la piel nosotros tuvimos que hacer toda una investigación ¿te acordás? para ver cómo entraba el teponema si no había lesión tiene capacidad para entrar en piel sana esa también es otra cosa que tuvimos que averiguar y ver y demás para poder publicar de hecho bueno el teponema significa sacocorro pero dentro del artículo también mencionamos que hay una publicación de médicos que hay un grupo supuestamente la gente dice la publicación se contagiaron todos a partir de unos pacientes que tocaron sin guagas o torrinos o torrinos o sea que hay publicaciones de cosas son muy aisladas en el caso pediátrico hay contado por la mayoría el tema es que tiene que ser muy preciso con el interrogatorio hay un tema que es la presencia del teponema en mucosa bucal hay algunos reportes sobre presencia del teponema sin lesiones evidentes y nosotros estamos trabajando en esa línea tomando sistemáticamente hisopados de mucosa bucal aunque no tengan lesiones en algunos pacientes hemos encontrado entonces la vía principal podría ser una esta de la vía bucal los datos previos publicados son mujeres que premasticaban la comida para los niños por ejemplo esto hay creo que hay dos publicaciones recientemente en noviembre del 22 se publica un caso similar al nuestro y cita nuestro trabajo cosa que fue muy importante donde el contacto piel a piel y acuérdense que los teponemas son una gran familia y hay un gran grupo que solo da lesión en piel de contagio por contacto la pinta la feambre etc etc cosas que hay en África que son básicamente lesiones ulcerosas en piel entonces el teponema como estructura como familia tiene una amplia capacidad de penetración cuando uno yo digo lo mismo cuando uno de los residentes dicen hay un pariente con sífilis y pariente guantes esto nos dijeron a todos pero cuando mostramos que se contagian la gente duda que se contagian por esa vida pero no importa estamos reforzando los conceptos uno se cuida de algo posible pero cuando se lo muestra cuesta darse cuesta esto de masticar para darlo los dos casos de China porque en China hay como costumbre autoperciben multiprocesador entonces lo meten en la boca lo mastican todo la carne lo que sea y así se le da es una costumbre no es que es un caso aislado en China es una costumbre por eso es una casualidad que los casos publicados son de ahí ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién está en el comentario? ¿Quién está en el chat? Bueno me parece que como siempre el trabajo para que para que cierren siempre demuestran que se puede hacer investigación de primera calidad en el lugar donde está y a toda la tecnología de la de vos acá lo puedo hacer pero lo necesito es un orgullo bueno muchas gracias Jimmy te debo para que cierren básicamente comentar algo digamos que no que no lo dijimos esto dice acá Emil este es el Instituto Multidisciplinario de Investigación en Patologías Pediátricas este es un instituto del CONICED donde nosotros hace el 2016 hemos aplicado y nos han nombrado parte de este instituto